Con alegría, Señor, cantando aquí, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran los rupas y amores. Los que caminan por la vida, Señor, sembran los rupas y amores. Y en el aire nos espera al estar, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y nos alcanza, caminos de amor y amistad. Viene con alegría, Señor, cantando aquí, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran los rupas y amores. Una nueva vida, Señor, del amor de Dios. Pero ustedes deben esforzarse por educarlos en la fe, de tal manera que esta vida divina se vea perdido al pecado, pueda crecer en ello, de día en día. Así pues, si llevados, cuando están dispuestos a aceptar esta obligación, arrecuerdo aquí mismo que ustedes recibieron. Renuncia al pecado, proclama la fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la que van a ser bautizados estos hijos. Acaban de decir, renunciamos. Renuncian al pecado para vivir en la libertad, Hijo de Dios. Sí, renunciamos. Renuncian a la tensión del mal para que el pecado no domine ustedes. Sí, renunciamos. Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe del pecado. Sí, renunciamos. ¿Qué pasó? ¿Está bueno, María? Sí, renunciamos fuerte. Entonces, sí creemos. ¿Cree en Dios Padre, todo poderoso creador del cielo a tierra? Sí, creemos. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, preso ante los muertos, está sentado, hecha el Dios Padre? Sí, creemos. ¿Cree en Jesucristo Santo y la Santa Iglesia? Sí, creemos. A ver, el niño, ¿y tú? ¿Quieres ser gotizados? Sí, está. Ya, muy bien. Pues se ha puesto en tu frente, en tu corazón, se ha puesto en tu frente, en tu corazón merecen ser templos dignos de Dios. Ojalá, los padrinos, sus manos, y el hombre, su hija, ¿cómo te llamas, Felipe? Sí. Sí, mira. El Dios te boquizo en el nombre del Padre y del Hijo de Cristo Santo a mí. ¿Tú? Sí, gracias. Él es el que yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo de Cristo Santo a mí. ¡Aplausos para estos niños! ¡Aplausos para estos niños! ¡Aplausos para estos niños! ¡Aplausos para estos niños! Cuento con todos los vivos para siempre, amén. Tomen asiento por las velas, los tiempos del final. Amadísimos hermanos, acabamos de glorificar a estos dos niños, ellos acaban de nacer como hijos de Dios, son nuevos cristianos. En ese camino, ahora no solamente están el papá y la mamá, sino también sus padrinos. Los padrinos acaban de construir un parentesco espiritual. Tienen ustedes un hijo más en su casa con la misma obligación que ustedes tienen. En el año 1813 se ha dado la cambrera festiva de todos los santos, nuestros hermanos. Hacia ella, a un que peregrinos en un país extranjero, nos encaminamos alegres y a los colapios. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, tenemos que encontrar los ejemplos y ayuda a nuestra debilidad. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres. Vosotros con la gloria de los mejores hijos de la iglesia, nos encaminamos alegres y nos encaminamos alegres.